Pues muy bien, todo esto de la teoría de cómo va avanzando el esquema de vacunación, pero vamos a ver cómo transcurre en la práctica el primer día de vacunación a los maestros. Por allá está mi compañero Jorge González, tú estás en el Pepsi Center, una de las ocho sedes que fueron instaladas por el gobierno de la Ciudad de México. Cuéntanos, mi querido Jorge, cómo está la cosa por allá. Irán, qué gusto me da saludarte, estamos transmitiendo en vivo desde la colonia Nápoles, Dakota y Filadelfia, exactamente aquí en el Pepsi Center, una de las ocho sedes de vacunación para los maestros y administrativos que trabajan en centros educativos. Esta logística bastante bien organizada, desde muy temprano se vieron largas filas de personas, sin embargo, ingresaron de forma rápida, incluso en este momento ya tienen esta forma de vacunar muchísimo más aprendida. Únicamente 40, 30 minutos es lo que están tardando las personas que vienen a vacunarse, rápidamente, bueno, pues aquí vamos a buscar a una de las personas que ya se vacunó, que trae su hojita. Hola, maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, claro que sí, muy contenta. ¿Y duele, duele, duele? No, no duele. Y bueno, pues, ¿cómo se encuentra de ánimo? Muy positiva, esperemos que avancemos con esta vacunación para que ya todo se normalice. Esta situación, ¿cómo lo observó la logística, la organización en el interior? Muy organizado, la verdad, fue muy rápido. Lo que se tarda nada más obviamente es en la observación, pero todo es muy fluido y bastante bien, muy organizado, la verdad. Los felicito. ¿Cuánto más o menos tardó? ¿40? Aproximadamente 40 minutos. Perfecto, pues muchas felicidades, maestra. No, muchas gracias. Para ellas regresen a la normalidad. Primero de Dios, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Irán, así la situación aquí en este lugar del Pepsi Center, que ya empieza a caer una ligera llovizna. Y bueno, pues aquí, como pudiste observar, esta es únicamente la zona de salida. Todo está muy bien organizado y no se hace tumulto de gente. Por lo pronto, la información que tenemos, Irán, regresamos contigo. Muy buenas tardes. Perfecto, mi querido Jorge, con toda la información del primer día de vacunación para los maestros aquí en la Ciudad de México, afortunadamente corre con normalidad. Gracias, Jorge. Hasta luego. Oigan, mientras tanto, ustedes y yo vamos a seguir repasando las cifras. México supera los 2.382.000 contagios de COVID-19. Las defunciones rebasan ya las 220.000. En el mundo, ¿cómo vamos? Los casos ya suman más de 163 millones. Ante estas cifras, Estados Unidos se mantiene con las restricciones en la frontera con México hasta el próximo 21 de junio. Solo podrán cruzar por tierra quienes lleven a cabo actividades esenciales. De acuerdo con el canciller Marcelo Brad, autoridades estadounidenses tomaron la decisión porque hay zonas donde la gente aún no está vacunada.